Hoy sientes que te desilusiono Esta noche es de luto Porque tu gato no te duro un minuto Y en la cama nunca te complace Nunca te un sustituto Porque tu gato no te duro un minuto Yo lo sé, tú necesitas en la cama un hombre bien HP Hijo de puta, un hombre bien HP Hijo de puta Yo lo sé, tú necesitas en la cama un hombre bien HP Hijo de puta, un hombre bien HP Hijo de puta Yo quiero una gata como tú Que le meta duro al mafú En la cama vaya toda y me desce tú En cuando aparezca la luz Los dos sudaditos y en luz No vayamos, no viajes bien Hijo de puta Yo te enseño lo que es uno Me en verdad, me en verdad Si me das la oportunidad Te encuentro sin piedad Cuatro paredes, soy un animal en realidad La base ahí, vamos pa' la otra Aquí no hay miedo Si me quieren, nos matamos Si me quitan, nos departamos Tú a la noche la amo Hasta el otro día estamos Repartiendo caliente hasta que no haya un reclamo Poy, 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 pollito mix Fraqueo, lo sé Necesitas en la cama un hombre bien HP Hijo de puta Un hombre bien HP Hijo de puta Solo una vez no es suficiente Tú pides cuando estás caliente Es hora de babear el gusano De pegarse como estampa Con The Pichulos Crew Arre Poy, 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 pollito mix Po, poy, 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 pollito mix Una vez más Hoy sientes que Te desilusionó Esta noche es de ludo Porque tu lado no te duro Un minuto en la cama Buscar de compasión Buscar de un sustituto Porque tu gato no te duro Un colectivo de Pichulos Cruz Tú necesitas en la cama un hombre bien HP Hijo de puta Un hombre bien HP Hijo de puta Flaqueo, lo sé Tú necesitas en la cama un hombre bien HP Hijo de puta Un hombre bien HP Hijo de puta Follito Mix ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!